¡Hola amigas! ¿Cómo están? Hace mucho que no grabo vlog, me siento rara Hoy es abril 19 Es Sunday, es domingo Ya creen, este... Hace poco en Facebook vi que alguien compartió que andaba buscando ropa para una chica que se acababa de aliviar y este, no tenía nada Más en esta situación que uno no puede salir a comprar Entonces le respondí a esa persona que decían que ellos podían... Bueno, yo les puse que si podían venir por la ropa yo les regalaba una poca de la que tengo del día Aunque no es de bebé recién nacido pero dije, la voy a utilizar en algún momento Y pues al menos sé qué ropa que se va a utilizar y que no se va a... Por ejemplo, yo quería llevarla a los contenedores Las que viven aquí en Estados Unidos saben que hay como contenedores de basura pero que puedes llevar para donar, para regalar Pero he escuchado que a veces no le dan buen uso o esa ropa la tiran Ojalá que no, ¿verdad? Ojalá sea información falsa esa pero pues uno nunca sabe Así que junté algunas cositas Tenis de Liam y dije, se los voy a regalar Me dijo que la chica tiene tres niños Hombrecitos Entonces pues... Es que bien me siento, la verdad Y pues también necesito ocupar espacito Les voy a enseñar Tenía una maleta con algo de ropa ahí Aún tengo otra poquita ropa pero ya es como ropa grande Y pues nada más Me voy a poner a limpiar Tengo que grabarles Ayer les grabé un video de un flan casero sin lechera ni leche evaporada Leche condensada Perdón, la lechera es la marca Leche condensada ni leche evaporada Ahorita lo voy a desmoldar A ver qué tal me quedó Y pues ya les me dediqué el video La estaba un poquito ausente Como que me di unas pequeñas vacaciones Porque sí, voy como que muy atareada con los vlogs A veces como que... Y quiero enfocarme más en mis otros canales Por el momento Ya que este... Está bajando mucho el CPM de los videos Y pues quiero enfocarme en otros videos Que dejan más frutos a futuro Ustedes saben, este es mi trabajo Y pues sí Es por eso que a lo mejor puede que me van un poquito ausente En los próximos días O de repente semanas No se me preocupen Ando grabando videos para mis otros canales Pero bueno, los dejo porque saqué Voy a arreglar aquí De aquel closet saqué Esta maleta Que tenía ropa de Liam Me dejé alguna La quiero tener de recuerdo Por si las dudas Pero sí, la bolsa era bastante Era como dos bolsas de basura grande Y a una le eché un poquito de juguetes Dejé estas Porque las estoy utilizando para Katy Este lado tengo esta maletita Con ropa de Katy que ha salido A ver si en el futuro Encuentra a alguien que la necesite Y pues se la regaló con gusto Pero es ropa súper bonita Bonita y que casi no se puso Estas las guardé Porque a Katy le estoy poniendo las pijamas de Liam Mírenla Anda bien fodonga por aquí Pero anda con estos pantaloncitos Le doy de almorzar Con estos duerme Y le doy de almorzar aquí Así que si se ensucia No me importa mucho Porque vean los colores Y pues es ropa Ya viejita Pero le decía Sergio, no inventes Está súper buena Yo por eso siento feo Tirarla O bueno, podría regalarla Pero pues la voy a usar con ella Mientras Así que Voy a guardar esta ropita aquí Y Vamos a guardarla bien Ya al menos ya quité un poco más de espacio Para mi closet Deja ahí ¿Estás bailando? Ella, 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 ella ¿Dónde vas? No estamos haciendo mal esto todo el tiempo Griñuda ¿Qué es eso? A ver La mami dámelo Yo no sé quién lo dejo acá Ojo de los juguetes que traje, creo Y así anda No para ahora, amigos De un lado a otro Tira esto Tira al otro Pero Ya me golpearon el mueble Ahí Y aquí un travieso Tomando de la mamila de Katy Oigan, miren Qué rico quedó el flan La verdad que Me encantó A más No poder Todo lo que le falta Me lo he comido yo Y muy poquito a Liam Yo creo que Esta otra mitad Va a ser para Sergio Y la otra mitad Para Liam O entre los dos Pero quedó bien rico Bien gelatinoso No, no, no Me gustó más esta receta Que la que ya tenía Así que vayan a verlo A mi canal de cocina Estoy segura que cuando vean Este vlog Ese video ya está Y pues voy a guardarlo Y pues voy a guardarlo en el refri Porque sabe bien rico Así, bien fría El día de hoy Hice French Toast Yo me voy a comer los de plátano Y Liam Que son los regulares Estamos almorzando Y aproveché para grabarles Esta receta A ver, le voy a ayudar No, con cuchara no Yo te voy a ayudar a cortarlos ¿Ok? Hola amigos Buenos días ¿Cómo están? A ver, voy a apagar el ventilador Cuéntenme si a alguno de ustedes Les pasa esto Estoy para arreglar mi cama A Sergio Todo el tiempo Haga frío O haga calor Le gusta dormirse Con el ventilador Prendido Y yo escuché Que a alguien más No me acuerdo quién Que veo sus vlogs Mis labios están bien resecos Este Habla de eso Que le gusta dormir Con ruido Así como con un ruidito Y venden unos aparatos Que hacen ese tipo de ruido Pero nosotros Pobremente Utilizamos El 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 ventilador Y este Cuando hace mucho frío Le ponemos una cobija O lo volteamos Pero a él le gusta dormir así Y siento que es mejor manera Para no estar escuchando Todos los ruidos Así como las ambulancias Como que Y aparte te arrulla eso Yo no sé Pero te arrulla Voy a tomar agua Porque Tengo un montón de sed amigos Oigan Anoche Me apliqué Me apliqué algo Tanto para blanquear Un poco más Mis dientes Porque yo no sé Por qué amigos No tomo tanto café No fumo Pero mis dientes Son muy amarillos O de repente El video Ustedes saben Yo siempre Me pongo a prueba También me eché En las axilas Y todavía Han de seguir Un poco Blancas Por aquí De que me dejé La mezcla Toda la noche Ahora sé que Como no está saliendo Al sol Y les recomiendo Eso Que hagan remedios Para blanquear Remedios para blanquear La piel Cualquier parte Que tú quieras Ahorita que no estamos Saliendo al sol Porque si salimos Si salimos al sol Y tenemos a lo mejor Un poco Si es que utilizamos Limón Porque hay En mi canal de belleza Tengo Diferentes Mascarillas O remedios caseros Algunos llevan Limón O bicarbonato O Peroxido De hidrógeno Que es el agua oxigenada Nos puede manchar Con Con la exposición Al sol Ando un poco Dormida todavía Y este Aprovechan ahorita Que no estamos saliendo ¿Qué otra cosa Les iba a decir? Pues bueno Bienvenidos A un día más Me parece Que el día de hoy Es 21 Si hoy es 21 de abril Ya vamos Más de la mitad De abril Supuestamente El 30 de abril Se Iba a terminar Terminará La cuarentena Pero Quien sabe En muchos lugares Lo están expandiendo En México Me parece Que lo están expandiendo Bueno Ahorita que están viendo Mi cama aquí atrás Y este mueble Si les conté En otro video Que ya está Súper ahogado Yo no sé ¿Qué le pasó? Si los niños Le harían algo O sea Como yo les conté Hace mucho tiempo No es la mejor calidad Ese mueble Pero Estaba más resistente Me costó 50 dólares Pero No vale la pena Los 50 dólares Me parece Que los venden En otros lados Si puedes Estoy a verlos Y tocarlos Que estén firmes Comprarlo No estaba así No estaba así Ya es mucho exageramiento No estaba así Pero pues No fue de muy buena calidad Otra cosa también Que estaba pensando Es que quiero cambiar Mi cama Pero pues No ahorita Ya Mucho después Que pase todo esto Del virus Y pues Los envíos Sean mejor O bueno O al menos Podamos ir a alguna tienda A ver las camas Con quien No me está gustando Amigos No sé Ustedes Que creen Y pues Tengo que cambiar Este No quiero cambiarla Porque me encanta Pero creo que ya La he tenido Por muchísimo tiempo Y pues Ya es hora De decirle adiós Pero bueno Bienvenidos a un vlog más Espero que estén súper bien No tengo comentarios Si no les diría Cuéntenme Cómo están Ahí en los comentarios Pero pues Si no Mándenme en Instagram Cómo están Espero que estén muy bien Katherine por allá Los está saludando Se las voy a enseñar Ahí anda La pequeñita grañuda Ya la cambié Pero no la he No la he Peinado Ahorita la voy a peinar Gardita Pero bueno Los dejo Porque voy a limpiar aquí Bueno voy a Lo primero que me gusta hacer Después de despertarme Es mi cama Y Después Me pongo a barrer Y me voy a la cocina Porque es la que La que siempre está Como que Desordenada No importa cuántas veces La arregle ¡Muy! ¡Gracias! 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 ¿Ya te vas? ¿De bueno? ¿O me estás dando uno? Ok, gracias Dame otro Gracias ¿Qué puse esa pancita? A Katy como le encanta aplaudir con los pies Bueno amigos, los dejo en lo que sigo Sigo limpiando Tengo que arruinar esta parte de aquí Que es donde he estado editando Y todo Miren, esta bolsa me encantó Les grabé un video de ella En los al revés Aquí está la marca Esta marca me la mandó Para sacarla en un video Y me gustó mucho porque trae aquí su Su carterita Vayan a ver el video para que Para que vean de qué les hablo Antes de llegar Sergio entonces me voy a bañar amigos Me hice un Tengo todas mis piernas sucias Porque un remedio casero Que les voy a mostrar Miren hasta me blanqueó la piel Es que hice la demostración en esta parte de mi mano Y pues ya va a quedar nada más Aparte más blanca La piel más clara Y me la tuve que aplicar en los dos brazos Y en las manos Y en las piernas Para que se viera un color uniforme Y pues me voy a bañar Así que Es lo que voy a hacer ahorita Ya me traje mi ropa y todo Porque me gusta salir Salir cambiando A mí me gusta cambiarme allá afuera Así que Te lo subió Tiene rato que salí de bañarme amigos Y ya ando aquí Haciendo Una sopa de fideo Miren que me voy a quitar este turbante Y voy a hacer dos sopitas Porque Nos gusta mucho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!